Conocimos a Sissi, una guapa chica que vino de Pucallpa algunas semanas atrás a la consulta. Mi nombre es Sissi Ruiz, tengo la edad de 32 años. Mi ocupación es asistente administrativo. Me voy a realizar genoplastía, bichac y papada. Por las mañanas se me tupe mucho la nariz, no puedo respirar y como ven tengo acá como un bultito que en realidad el aspecto de mi nariz no me gusta. Ella tenía desde hace mucho tiempo problemas para respirar. Esto hacía que no pudiera dormir, tenía mucha dificultad. A la vez también tenía, bueno, una nariz que estéticamente no le gustaba, no le agradaba mucho. Soy muy alegre, divertida. Me gusta estar riéndome con ellas, contándonos anécdotas y tratar de darles mucho entusiasmo, ánimo a seguir trabajando día a día. No le veo tan estético que salgo en las fotos, en lo que es el rostro de la papada, salgo un poquito así cachetonita y de la papada igualito, o sea, salgo aquí como un bultito así. Qué gusto. Siéntate. Quiero hacerme una rinoplastía, como usted ve acá tengo un pequeño bultito que no me gusta. No me agrada mucho de perfil. De frente, bueno, le veo un poquito bajadito. A punto que está un poquitito caída. Caídita. Ahorita has tenido un golpe, porque acá tienes una cicatriz y hay una mancha. A veces es genético, pero a veces también es por temas de contusiones o abrasiones que ya tenía en la infancia. Ajá, sí. Así me comentaron mis padres que de niña tuve un pequeño accidente. Ya. Un poco cohibida en lo que es cuestión de la nariz. No tanto me gusta tomarme fotos por lo que a veces las otras salen bien y yo me veo que salgo un poquito no tan bien. Bueno, si tienes tu cornete hipertrofiado, el principal problema es la obstrucción de los cornetes y un poquito el tabique desviado. Vamos a ver aquí como si efectivamente tienes la jibita. Pero tu punta no está tan caída. Lo que pasa es que te da la impresión de que cae porque tus cartílagos son un poco grandes y rotaditos. Yo creo que recto te quedaría muy bien. Pero la idea es que obtengas un cambio natural. Tampoco algo que se vea demasiado sofisticado ni tampoco tan pequeño porque tu cara es gruesita. En la consulta también vimos que ella tiene un problema de obesidad. Se le recomendó hacer todo lo que era una cirugía de adelgazamiento facial junto con la rinoplastia y la septoplastia con cauterización de los cornetes. ¿Cómo lo ve usted? O sea, yo me pongo a sus manos. Yo pienso que eso sería lo mejor, como te digo. Cuando uno tiene papá, también el rostro ves como se ve mucho más fino automáticamente. Y lo otro que podemos hacer asociado a esto es de repente sacarte un poquito la grasita de acá de los costados. ¿Qué habías pensado tú para tu rostro? Recién este año dije, no, tengo que someterme, tengo que hacerme este cambio. Quiero realmente hacerlo y lo voy a hacer. El día de la cirugía ella estaba tranquila, estaba contenta, confiada. Prácticamente pasamos a lo que fue sesión de fotografías, de marcación de las zonas que se iban a trabajar, en la papada, la fractura y también la zona de la bichectomía. Hola Sisi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya es el día de la cirugía, ¿estás preparada? Un poco nerviosa. Acuérdate que las incisiones son pequeñas, va una incisión aquí, una incisión aquí si es que es necesaria y una acá, ¿ya? Pero la principal es la de aquí. Ya después vamos a sacar un poquito de bolitas de bichal, vamos a ver cuánto sale. Lo normal es que salga entre 3.5 y 4. De repente sale más, de repente sale 5. Pero la idea es bajar esta partecita de acá, ¿ya? Para que tu rostro se vea más perfilado. Por eso no sale solo esto. Esta parte de acá es la rama sentente del maxilar, así se llama. De repente al final cortamos un poquito acá las alitas. El anestesiólogo en estos casos le coloca una anestesia endovenosa. O sea, básicamente lo que se hace es sedar al paciente para que no sienta la aplicación de la anestesia local. Bueno, ya vamos a comenzar la cirugía de Sisi. Primero le vamos a hacer la bichectomía estando despierta para que pueda abrir la boca. Después le vamos a hacer la liposucción de la papada. Y de ahí vamos a hacer la rinoplastía, que va a ser una rinoplastía abierta con una septoplastía y cauterización de cornetes. Tengo muchas ansias de ver este cambio. Ya quiero estar con el cambio para tomarme fotos por todos los ángulos, posar y estar colgando en el Facebook. La bichectomía es un procedimiento que se hace por dentro de la boca. Se hacen unas pequeñas incisiones. A través del músculo risorio se obtiene la grasa y se va sacando, sacando, hasta obtener más o menos un volumen promedio de 3.5 a 4 centímetros cúbicos. Acabamos de terminar la bichectomía. Y lo que vamos a hacer ahora es que el anestesiólogo va a hacer a la paciente para ya proceder a hacer la infiltración de la liposucción de papada y la rinoplastía. La rinoplastía abierta lo que hicimos fue colocar un póster, resecar un poco los cartílagos alares para colocarlos en una posición en la cual la punta ya no se cayera, corregir el tabique que lo tenía desviado y hacer una cauterización de los cornetes para que ella pudiera respirar mejor. La rinoplastía abierta La cirugía ha sido un éxito y Cici está despierta. ¡Hola! Y ella ya va a pasar a su cuarto. Más o menos cumplido casi los dos meses de su cirugía, regresó a hacerse su control y vemos ya un cambio muy notorio. La mucosa ya pegó, se deshinchó, entonces ya está respirando mucho mejor. El cambio que hemos visto ahora en su rostro es muy positivo. Ha tenido una excelente cirugía de rinoplastía y ha tenido un afinamiento de rostro y sabemos que muy pronto va a estar regresando para hacerse más arreglitos. Pero ya vemos cómo ha cambiado tu perfil, ya no tienes la jípita grandecita que tenías acá y creo que una cosa importante también es que ya puedes respirar mejor, ¿verdad? Sí, ajá, sí. La cicatriz no se nota nada prácticamente, en realidad ha quedado perfecta. Estaré regresando para la liposucción. Pero ya mucho Juánez, pues ya no como Juánez. No, nada, nada de eso, ya full dieta de eso. Ya, listo, sí, sí, cuídate. Ok, chao. Estoy contenta por el cambio que he tenido en lo que es el perfil, lo que es el afinamiento de rostro y lo que es la papadita que lo tenía muy bajadita, ahora no lo tengo. Me siento súper contenta. Ahora sí ya puedo posar mirando para el costado, para otro costado y de verdad que me encanta salir bien. Definitivamente hay un cambio en lo que es el rostro. Bueno, es lo que siempre he querido, lo que siempre he buscado. Y me veo contenta, me siento contenta, muy feliz. Yo pedí algo natural, quise algo natural en mi rostro. No le pedí tan exagerado. Me ve un cambio y me dicen, no, ¿qué te has hecho? Y yo le digo, maquillaje. Tomé la decisión de venir y hacer realidad el sueño que tanto deseaba. Feliz, súper feliz. Primero.